a veces no se puede hacer el directo porque empecé a grabarlo pero bueno espero que no haya mucho problema pero vean esa es la serie de esa es la serie completa creo que la serie 8 básicamente es de todo el todo el mes que termina en 13 días en 20 días vale la serie si juntamos 160 puntos nos van a dar el aventador yo nada más tengo que 10 puntos no me saqué en el rimac no me saqué en el rimac amigo de la semana pasada tampoco me interesaba este carro no me interesaba por eso no le di pero bueno ahorita estamos en otoño temporada de tormenta se va a poner feo vamos a ver cómo va manejando vengo por el cadillac por el 75 ve nada más así que vamos a empezar con lo que nos trujen los muchachos vamos a empezar yo siempre pienso fíjense de lo más como decirlo de lo más fácil por así decirlo a lo más difícil y ahorita voy a empezar por la prueba con este corsa que no lo tengo lo voy a rentar supongo así que vamos a encontrar equipo hay un equipo ya de michelle viejete 500 5.2 litros super cargado creo que lo traigo con unos mil caballos tal vez no sé la verdad no recuerdo cómo lo traigo configurado este carro si lo traigo para correr nada más para otorrear hace unos días le anduve moviendo al como se llama a la configuración del volante y parece que no tiene una configuración que más o menos me gustó vamos a seguir un ratito al corvette en lo que me uno a la sala vamos a seguir un ratito al corvette porrón 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 ya están buenas las nuevas carreras creo y me fui me fui me fui estamos bien estamos bien ahí está adiós amigo corvette me tengo que dejar porque yo vine a correr vamos a ver cómo nos va en la prueba amigos es un corsa un bauxhall el carro que nos va a tener ahorita me lo voy a volver aquí porque estoy gritando la neta cedric qué rollo como estamos cual sala es libre es también nada más por mexican g8 176 y listo estoy estoy en línea en el en el xbox x alquilar autos y dámelo vámonos mexican g8 176 mandamos un hito de amistad no estamos como amigos de balanza estoy conectado estoy en línea porrón 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 a todos nada más una más un güey lo tiene el blanquito ese de ahí todos rentamos el carrillo a ver cómo nos va ya me dijo aquí el la compu que tenemos memoria de vídeo baja el hombre cálmate viejo cálmese para cálmese capaz que me gusta quedarme un registro de todas mis carreras de las semanas y demás era dama monta 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 y cómo se llama cosa esa su sticker mira mira no más quien apareció eduardo mira quien apareció viejo ese rato mientras el directo del mediodía mi eduardo no te vi y el leonardo sí a ver cómo me va amigos es la prueba estamos con puros drive a tarps con nivel invencible me encanta manejar carros lentos porque yo soy lento gente entonces como yo soy lento me siento cómodo con estos carritos todos para la barda güey porque nos pasará esa gente por atascado porque uno quiere andar pero con tokio no siempre se puede no siempre se puede andar de atascado te hay que empezar a sumar puntos hay que empezar a sumar puntos amigos hay que empezar a sumarle puntos sorry sorry compañero sorry compañero ala ver ni qué pedo qué pedo qué pedo wey no no me justifico pero algo le pasa a mi volante que está haciendo un falso aquí adentro no es justificación no es justificación eh pero es la neta algo le pasa a mi volante que de pronto me da volantazos de la nada para un lado solo pasa aquí en el forza porque pues es un juego de velocidad cuando empiezo a hacer así de pronto se me gira el carro horriblemente yo pensaba que era un tema de que me está fallando a mi no no lo descarto lógicamente no lo descarto pero ya analizando bien el pedo ya varias veces me lo echo de que de la nada se me gira el carro horrible no y pues bueno hay que sumar puntos amigos hay que sumar puntos así que vamos sobre este wey ay gaturroña también cuando me doy cuenta que pasa eso porque volanteo fuerte y se me suben las velocidades ahorita van a ver a ver si de pronto me toca ahorita volantear en algo van a ver como las velocidades se suben solas y yo no estoy tocando las paletas solito doy un volantazo y me trepa una velocidad yo estoy pensando de que algún falsillo o algo está haciendo aquí por dentro y no vamos a ganar gente no vamos a ganar hombre me tocó un equipo ganamos ganamos pero quiero sumar o sea quiero sumarle puntos al equipo no quiero no quiero que ganemos sin esfuerzo pues me entienden quiero sumarle puntos al team este wey es de mi equipo no hay pedo que pase no hay problema entre él y yo no hay no debería de haber competencia más bien hay que ir sobre los rojos no pero como son carros parejos todos corren igual y el circuito ya está muy monótono pues ya está difícil alcanzarlos la neta por décima vez me voy en esta curva le damos espacio al colega le damos su espacio ay wey no fue mi culpa bro sorry va a pensar que lo cerré wey ven ya que piense lo que quiera y allá van allá van a tener que ver las lucecitas a estos vatos pero bueno como sea está asegurado el campeonato como sea está asegurado el campeonato si pasamos que es lo que vamos pero no está chido pasar así de gorra no voy a sumar ni un mentado punto no hombre en décimo lugar qué vergüenza mexican mira ni un bueno si sumé 100 puntos pues 100 puntos son 100 puntos algo es algo ganamos es de mi compa si estuviste me acuerdo con tantos que he hecho bro no tú siempre estás en todos compare siempre estás bien pendiente de todos los directos del tío mexica ahora si se viene la siguiente carrera si la ganamos esta ahí quedamos si la perdemos nos vamos al desempate con tres carreras programadas si ya ganas la segunda pues ya no hay manera que te alcance al otro equipo porque no es por puntos si no es por puntos en la carrera quien junta más puntos conforme a las posiciones lógicamente gana esta carrera si fuera suma total de puntos posiblemente tendría posibilidad al otro equipo de de darle ¿no? vale este es el circuito que no sé cómo se llama circuito de los jardines Forza necesita urgentemente eh meter nuevos circuitos o sea sí o sí necesita meter nuevos circuitos necesita meter nuevos circuitos sí o sí ocupa meter nuevos circuitos mira 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 cómo se mueve de feo pasa 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 pues repito el vato pues que pase no creemos bronca hay que alcanzar a todos los de delante porque si bien vamos todos juntos pero todos van a todo el pelotón va al frente necesitamos rebasar meter puntos no irnos detrás no somos una caravana pues no es un convoy esto vamos pasarlos a como de lugar mira 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 qué es lo que les digo o sea me hace una qué pedo wey se me cruza todo el carro wey no entiendo eso no entiendo eso o sea da como que un movimiento así medio feo pero bueno ni hablar perdimos todas las posiciones no sé que son ahí pero son feo mi compa luis martínez que dice el viejo como andamos el perrillo qué pedo ya estás en el puerto wey qué pedo así a sorrear al puerto o qué arriba con tu mini faldita de chica sol chica tecate o qué refacciones martínez y y y por eso es complicado es complicado no vamos a negarlo es complicado es complicado es complicado montalvo que pasa cómo estamos aguas con las curvas es muy tarde la la recomendación bro vamos a ver este carrito por dentro aquí en méxico este carrito se vende bajo el nombre de onyx si no estoy mal es el corsa que es el chevy para que vean hasta dónde ha llegado el chevy así es como luce el chevy en otros mercados lo curioso está que el juego este e inspirado en méxico y el carro está como va a usar bueno se entiende el méxico solamente es el escenario miren que esta vez nos cocharon los vatos y vamos a ir a una tercera carrera la vencida donde nos ganen el coraje es que si agarro el control o más de pedazo la neta aquí con con volantes la etas y la batalla para que les digo que no pero con contrar si lo tenemos más controlado poni saludos 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 invítame mejor de perfectores maleta we andas malo como la carne de coche viejo este volante viejo que manda al 100 no está alberta su viejo tengo que poner en el gimnasio ser así como una pesa web para para controlar lo que el mamalón vale 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 la última la última y a ver cómo nos van las últimas dos tres semanas no hemos tenido necesidad de llegar a esta última carrera siempre se definían una segunda carrera respetamos el triunfo pero bueno esta vez nos va a tocar darle es brinde la en la ribera que vamos por la ribera maya cancún citó yucatán por esa zona a ver cómo va dale fierros al de plebes fierro plebes hay que remontar hay que que hay que enseñarles de qué lado más caliguana viejos písele viejos no le frenen viequillos no le frene no le frene viejo no le frene viejo no le frene viejo no le frene viejo usted no le frene viejo no le frene viejo Vámonos contra el muro, no pasa nada Un poquito de muro, no pasa nada, hombre Con policía, arregla En blindadas and el personal Uy, 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 se me derrapó Me derrapé, me derrapé, me derrapé, me derrapé, me derrapé No pasa nada Camarada, sí Vamos, 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 vamos Tenemos que ganarle esta vieja, tenemos que ganarla Ahí se va a quedar, ahí se va a quedar este bata Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó Ahí se quedó Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Hay que pasar a estos dos viejo, vente, vente, vente viejo Hay que pasar a estos dos Vente viejón, vente viejón Al final de la tabla pero sumando Sumando, no restando, viejo Estamos, estamos oxidados, eh, la neta Hay que reconocer que andamos oxidados Andamos bastante oxidadones Los camiones me vuelven lento, la neta Los camiones me están haciendo lento Yo quisiera Aquí fuera No, 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 esto es Pum, 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 pum De balazo, mira nomás La cagada Hijo de su madre Ya nos adelantó un güey Que trata de alcanzar, papu No de que nos alcancen Ahora sí haciendo la presión Digo, sí, creo que con los puntos que llevamos ahí arriba Sí ganamos, sí la ganamos Pero Hay que sumarle Y todos juntitos Como para pasarlos de una Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Busca el hueco, busca el hueco, tío Busca el hueco, tío Busca el hueco, busca el huequito Busca el huequito Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Lo empujo Lo pucho, lo pucho Vamos adelante, estamos adelante Tomamos Tomamos Le digo que es la sensibilidad ¿Qué era? No, no sé qué sea, güey No sé qué sea Pero sí se siente un poco Un poco feo el asunto Frank, Whatsapp Ahí te mandé el archivo, güey Ahí te mandé el archivo, güey No te mandé el ojo Porque tú ya no abrías el juego Le batallé ahorita Nos dieron el Vantage 2013 Ya lo teníamos Pero igual Nunca hacerás el feo un carrillo Nunca le hago el feo un Aston Martin Vale, y siguiente carrera La prueba ya está Me voy con puras carreras No me interesan mucho Este, los No me interesan mucho los Lo de que tomar fotos Y no sé qué Mira Esta se ve buena Esta se ve buena Vamos a ver con qué carro Con puros porches Creo que porches Si tengo en serie A Si debo de tener porches Y mientras vamos a A ir para acá Vamos a aventar una tele Un televiaje Más de balazo Vale A ver qué pedal Está lloviendo Cooperativo Dice que en dos minutos De mientras me da tiempo perfecto Para buscarme un carro Es un Es un Un Pontiac Un Porsche Serie A Híjole, no tengo nada Es en serio Que no tengo un Porsche En serie A Tengo este Caimán En serie S No, 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 no Andas mal México Andas mal En tu mirada Se te puede notar Subir al auto No lo haga Viejo Qué cosa Qué cosa, güey No me asustes De qué hablamos Deja, a ver si tengo algún tuneo De este carrillo En clase A Como era para los tuneos Ya ni me acuerdo Es en autos Tunear auto Acá Cargar configuración Mis favoritos Mis tuneos No tengo nada, güey Aquí está Unos sugeridos Clase A Uy Pues voy a tener que confiar En este vato No sé qué es aceleración O sea, no trae nada Todo lo trae Así En stock Offroad No me importa Offroad Aceleración Manejo 7266 Pues este me apareció primero Vamos a usarle este A ver cómo nos va Mándame el log Ah, bueno Entonces vamos a dejarlo pendiente El log Brecillo Bros Terminando este rollo Sale Listo Listo el porche De Ferchurquiza Amigos Tenemos el porche De Ferchurquiza El forchecito De Ferchurquiza Intentalo cargar El mapa Hace un perfil nuevo Hace un perfil nuevo Es que seleccionas el mapa Y luego Luego no abre Noche de pan Noche de Porsche Ah, tenía uno Mira Tenía un caimán liso También Este Porsche GT4 Taperrón Es manual Trae como 400 caballos De fábrica Más o menos Es 6 cilindros Este no es turbo Este es 6 cilindros Está chulo Chulo como el solo Dicen Que Las primeras versiones Prototipo De estos caimanes Estaban más Coyoludas Estaban más huevudas Que los 911 Y los tuvieron que Descafeinar Porque eran más rápidos Al ser más pequeño El caimán Más corto Menos alto Menos pesado Con el mismo motor Le andaba pegando Una buena 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 No sé si arrastrada O al menos Si Una buena Perseguida De cerca A su Hermano mayor Esta carrera Va a ser más rápida Espero que no vaya bien Porque Ya ando medio oxidado La neta No he manejado Este Este Juey Que pedo Mi físico Es su perra Madre Que pedo Vato No No te pases Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo ¿Quién fue ¿Quién fue ese Bastardillo? No 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 Wey Te mamaste Viejo Para que quedaras ¿Quién fue Para que quedaras aquí Tumbado Wey No sé Quién fue Wey Pero un Vato Me arremangó Horrible Wey No te pases Vato y como voy manejando desde adentro ni idea no lo puede ver no le afloje solo veo el humo del wey ese adios perrillo uy vamos a ver estos vatos ya no voy a bajar a tercera de aquí si que pedo con mi equipo estan hasta el suelo wey adelanten vatos no vamos a ganar así wey rebajasen vato rebajasen bueno yo soy el peco wey mamón me fui a la bernie wey al final wey me fui a la bernie al final wey venía bien y me succioné quedé hasta cuarto wey mira wey no 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 en la posición en la que yo venía hubiéramos ganado wey diablo señorita diablo señorita bueno calma 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 no dije nada disculpen ahí por la ofensa no fue una expresión plataforma entiéndelo una expresión no estoy incitando al odio no 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 pienses eso una simple expresión es como cuando te pegas en el dedo chiquito y dices a la man circuito del vigía circuito del vigía circuito pues la verdad ni uno ni uno recuerdo wey todos se fueron que pedo wey porque se fueron bueno está bien lárguense yo solo les voy a dar caña el rápido le dicen pues la verdad es que no me salte lento bye mi cámara de este va bien lagueado wey madre wey y un gato a ver si puedo manejar desde acá no esta cámara no la domino desde acá va a tener que hacer todo igual ni si vamos ganando todavía igual ni si vamos ganando todavía todo el miedo no lo llevamos a ver si no pero no lo llevamos a ver si hemos ganado de caminar a ver si vamos ganando ahora no lo llevamos a ver si hubiera Vámonos, vámonos, vámonos Este vato que onda, que hace aquí Debe de rebasar y alcanzar a los Bueno, primero alcanzarlos y luego rebasarlos Pero bueno Yo me estrellé ahí Y no digo, nadie dice nada Ganamos o qué Ando, ando valiendo A puritito ya saben qué Pero ahí vamos Miren, miren, miren Uff, esto la ganamos al revés O sea, fueron por la mínima cantidad de puntos Lo bueno que hay menos corredores Porque así permite que ¿Cómo se llama? Así permite que se vea mejor Uy, hay mensajes aquí Que dicen, qué onda, Sergio Grimaldo Saludos, bro, cómo estamos Follow it Perdón, no se me actualizan aquí Solo en el teléfono Mira, no tienes el Hellcat Sí, pero es una vaca Lentísima el Hellcat Ahí quedó la prueba Déjame ver qué onda ¿Por qué no se ven aquí los Los El chat Completo Bueno, en lo que decide cargar Vamos a cargar La siguiente No, el Hellcat es un carro muy malo Para correr Para el circuito es muy malo El compa Saludos, bro, ¿cómo estamos? Dice, ¿cómo se llama el juego? Forza, bro Forza, Forza Horizon 5 Bueno, siguiente Siguiente carrita A ver, esta Es con Puro clase B La clase B me gusta Y puro Como que puro coupé, ¿no? Va, si tengo algunos de estos clase B Me van a dar un Porsche Cayman Si la ganamos Entonces Juego para allá Juego para acá Ya ni me gusta manejar, ¿eh? Prácticamente todas las pruebas Las hago volando De un lado para otro, muchachos Vale Y me imagino que estamos aquí Sobre la misma prueba Entremos Operativo Para que le batallemos Que le batallemos En un minuto Le entramos ¿Qué les pareció hasta el momento? La última carrera Si estuvo chida Y este carro La neta Si está bueno Este Porsche Si está bueno Este es de drifting Pero yo para drift Estoy bien Bien tonto Por más de otra cosa No, yo para drift No, no, no No rifo Con volante No Estoy bien oxidado Estoy bien oxidado Antes pues Más o menos Al menos ¿Con control? Sí A ver No, ya no voy a poder Ya no me va a dar tiempo Ya va a empezar la carrera Mira, mira Pal monte Pal monte Carrea la luz de la luna Vamos a ver Vamos a ver como nos va A agarrar la luz de la luna Aquí la decisión es difícil Tengo varios carros buenos Pero como el tiempo es corto Vamos con el Skyline GTR Ese está bueno El Skyline está buenazo El Skyline GTR GTR Ok, tiempo de lluvias Tiempo de vals Tiempo para bailar Con el GTR Nissan Vamos a ver qué tal Me van a odiar mucho Pero yo siento que es más show Lo del GTR Este carro stock no es la gran cosa Stock no es el carro rompemousers Que todo mundo dice que es Ni el nuevo Ni el 35 Ni el 35 facelift Ni el rev facelift Porque ya sacaron otro Creo que de todos los que escogieron Yo voy a andar más rápido Hay otro Skyline R32 Creo que es Este es un R34 El actual es el R35 Es la generación Vale Y pues bueno Vamos a ver cómo nos va Nissan Skyline GTR VSPIC2 Es carrera en la costa Vamos a ver cómo nos va Ojalá no esté lloviendo En serio Porque ahí es donde se me va Se me complica Este carro es tracción integral Entonces en teoría Debería de ir bien Pero nunca se sabe El motor se oye bravísimo Ah la Bernie No vi que había tráfico Gracias al que me empujó La salvamos La salvamos La salvamos Loco Creo que estamos en puntos todavía Sí, estamos en puntos Estamos en puntos Estamos en puntos Estamos en puntos Tráfico, tráfico, tráfico ¿Esto es tráfico? No, son corredores A todos me los voy a comer Aquí Bye perros Ah, mamá ¿Por qué te seguí? Wey Oh, wow, wow, wow Gira, gira Vaya épica Vaya épica Vaya épica Vaya épica Como siempre Todo está en mis manos Mamón 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 Y pase Si pase Si pase Si pase Si pase En medio Así Ya estamos Tres arriba Y dos abajo En teoría Venimos ganando Los que van en primer Y segundo lugar Ya van muy adelantados Así que no creo Poderlos alcanzar Mejor vamos a ir cuidando Cuidándonos las espaldas Y procurar intentar terminar Y no brincarme en ningún punto ¿No? Porque ya vi que los de atrás Vienen lento Y como hay tráfico Creo que se pueden remontar Espero que remonten Vamos a No quiero competir Con los de mi propio equipo Porque luego ahí es donde están Los Los inconvenientes De que uno mismo Se dé en la torre Pero Si lo veo lento Al compa Lo voy a pasar No Ya acabó el otro wey Cuidado aquí No manches De qué hora se acabó Aquel wey Aquel wey no esperó nada Por poquito Y no mira Para dónde va el carro Para el monte Padre Vientos Vientos 1850 puntos Enclochados Sale Falta una carrera más Hacémoslo en la foto Y empezamos con A juntar puntitos Para desbloquear El Cadillac Una carrera más Y vemos que otra cosa Podemos hacer Para desbloquear El Cadillac Va Aguanta Presure Aguanta Presure Muñeca No Mónica No Mónica Está hirviendo Gente Está caliente Machin Pero Machin Ah falta otra carrera Curé que ya era la última Que ya habíamos ganado Ok 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 Persecución en carretera Falta otra Pues Pues que creen que no Que falta otra Vamos a darle pues Arranco en tercer lugar En tercera posición Mejor dicho Vamos a rodear aquí Del Tihuacán Vale 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 pues Hacia la Izquierda Ahí hay tráfico Ahí hay tráfico Ahí hay tráfico Ahí hay tráfico No pasa nada Son puercos O sea Son puercos Son puercos Son puerquillos Son coche Son coches Gente Gente de tercera No sé para qué Al corte Al corte Al corte Rápido Ahora si van rápido Estos vatos Ahora si van rápido Viene tráfico Viene tráfico Y lo agarré Si lo agarré Si lo agarré No voy a salir No voy a salir Con que no el juego Porque ahí sí Va a tomar Tomás Que no es este Carro Carro Estamos en la autopista Hay que ir Del otro lado ¿No? ¿Cómo está aquí? ¿Qué? ¿De qué lado? Uy ¿Qué fue eso güey? Otro rato De mi mismo equipo Me asustó Si paso Si paso Todo se hace Mamón No lo pasé Güey Ingas A tu madre Güey Igual Igual y por puntos Ganamos Pero que coraje Güey Que coraje Que por un Ahí quedó Ahí quedó Cálmate Rase Cálmate Cálmate Ya sabes Que soy tu maestro Hombre Güey Vámonos pues Porchecito No Nada mal Nadie le hace el feo A un porchecito No Lo que pasa Es que hay muchos Rasex Jugando La neta Esa es la bronca Hombre Si hubiera más mexicans Jugando Fue otra cosa Güey La gente se detuviera Güey Manejaran limpio Eh Van hecho una madre Güey Ya tenemos el Cadillac Amigos Por él venimos Prácticamente Por él venimos Por él veníamos Sin embargo Me quedé picadito Con este Holden Vamos a ver Con qué carro Se puede hacer Ay Con estas Cochinadas Estos carros no me gustan En serio Digo Igual Igual La intentamos A ver Cómo nos va La verdad es que No No me gustan No me apasiona No me apetece Hacer esas Esas carreras Esos carros A mí no me Ni pío Ni pago Dieron por ahí Ni me mueven Ni me nada Y me gustan Esos carros Sí mamalones Pero pues no No en velocidad Sino en ruta No en ruta Offroad Tranquilón No correr Los offroad Eso no muy me late Me gusta más El rollo Pues Aquí relax Vamos a ver Con qué carro Se puede hacer Y si tengo alguno Al respecto Si no Pues ya Rento uno Alquilo uno Mejor dicho No rentar Alquilar Es para el caso Lo mismo Dice que soy dueño De este Grand Glover Limited Y nomás Ah También tengo El Broccoli Tengo la Ranger Tengo el Trailcat Trailcat Pues yo creo Que me lo voy a Aventar Con la Con la Ranger Pero da igual Pero de una vez La vamos a pedir Cambiar de auto S De F F F de Ford Ranger 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 También con este Se puede Aquí está A ver Con nos va Y se Dejá La Tec Ay Profesional Puro Puro Chamaquito Con volante Con control Y todavía no arranca El evento Un minuto Está bueno Vamos a usar Esta madre A ver Cómo se siente A ver Esta Perra Y desde afuera Cómo se ve Porque no me gustan Estas que son Muy blandonas La suspensión Vamos Para la Pirotecnia Por el monte Oh La piedra Vamos Tíralo Tíralo A ver A ver Si me ocurre Algo Está la piedra Con la que choqué Aquí al frente Ya se atoró Ya se atoró Ahí Santiago Estás tirando Indirecta Sí Híjole Híjole No Si juegas Con Control Pues Con la indirecta Está directa No La neta Pues está bien Jugar con control Está chido De hecho Te puzzles Bastante Con control El problema Está que En el volante Cuando te pasa El volante Es un pedo Yo antes Jugaba Forza Motorsport Con control Me consideraba bueno Marcábamos buenos tiempos Ahí en los circuitos Pero No hambre En cuanto te pasas El volante Es otra cosa Completamente Mucho más complicado La banda Que anda con control Como sea Si no marcan buenos tiempos O no Es porque Si les hace falta Práctica No No es como que Ciencia La neta Práctica Nada más Práctica Me tocó empezar A jugar con amigos Que estaban Completamente En cero No podían llevar El carro recto En la primer curva Se estampaban Hasta que fueron Ahí dándole Alga mal Ese camión Que pedo Pero bueno Ese camión Va a ir remangando A todos Que bueno Que lo agarró Ese vato Siento que Estaría chido Que te metiera Como en un lobby Previo En vez de que Estuviera los dos minutos Cargando Te metiera como En un lobby Al estilo GTA En el que ya te mostraba Tu nombre Y veras Quien se está uniendo Y que carros Están escogiendo Para que tú vayas Viendo Si quieres repetir O si no quieres repetir Pero bueno A ver que onda Vamos a ver Como nos va Dice que este es El cross country Del festival Ok Vamos a darle A la verde Ya remanga El camionzón Ya remanga El camionzón Ya remangó El camionzón Arremangó El camionzón Arremangó Oh Cae adentro No sé que es peor No sé que era peor Si de saltarme el punto O que onda Apartazo pues Mames Aún así la vamos a ganar Aún valiendo más Aguanta viejo No me pites Pásame Pásame Esos son estos cabros La neta Este camion Para que lo sacó Ese güey La neta No mames Para que le no ira pegando Cerrones a todos Con esa madre Güey Para que trajera Punta de cerrones A todos Güey Y moz Me va a ganar el trailer El Mercedes Me va a ganar El pinche Mercedes Ahí quedó Ahí quedó Bueno pues Se ganó Están feas Pero pues Están divertidonas Voy a mirar Debo la Debo la hambre 4000 que buenos hayas hombre ahora sí el alcance que pedo y tres gentes viendo para el perro el beige nos vale riota el señor zuckerberg simplemente nos estamos divirtiendo tenemos jugando por un barro por un y me voy a odiar mi compa lo saqué del camino hoy la caída estuvo fea gracias igual me sirvió para acomodarme ay wey se movió mi volante feo mi pedalera para que frené wey estaba arregla aquí esta curva está chido este circuito eh está chido ahhh para la casa no jajaja de andar al frente para el hoyo wey que bueno que todos van aquí en corto en cortinas y los vamos a agarrar a todos otra vez la bonoca está cuando se separan wey porque cuando se separan híjole hasta que te los vuelvas a comer a ver aquí nomás están los muchachos 1,2,3 otra vez otra vez me equivoqué y le frené otra vez me equivoqué y le frené para la casa otra vez no para la casa otra vez no ah ya vi porque había que frenarle jajajaja esta curva no le frené ahorita y si había que frenarle mejor tengo que frenarle mejor si no los voy a pasar no mames 2 de 3 ganadas me supongo que esta ya es la buena no supongo que aquí ya quedamos vamos a contar otra parrón 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 hay que quedar tan feo yo para que era esta cosa wey pues listo ya nos aventamos eso dice aquí fotografía cualquier track toy con un tanque neón en la universidad de guanajuato ok cualquier track toy se refiere a que a carros participa dice busco una fotografía bueno pues voy a filtrar track toy no imagino que con eso la armamos autos cambiar de auto como filtro con este filtrar a por qué tal juguí races los terrenos hay way rally super deportivos aquí stories a ver Cualquiera de estos no Pues me agrada Me voy a tomar una foto aquí mamalona Ah pues con el caimán wey Con el caimán, que el caimancito que andamos A la universidad de Guanajuato A ver donde está la universidad de Guanajuato Dice que hay un neón en la universidad de Guanajuato Oye todo el juego es de noche ¿no? No me he dado cuenta de eso Ahora entiendo por qué dice que midnight Todo es de noche, porque no No se piensa amanecer La universidad de Guanajuato está Aquí ¿no? Veo aquí que hay un como un birrete Un birretito Me supongo yo que aquí está La universidad de Guanajuato ¿Dónde estará el neón que dicen? Aquí está Mira Caímos en blandito viejo Está la foto En el educativo Modo foto A ver qué rollo ¿Qué? Estas fotos bien las puedo poner para wallpaper Y nunca las uso Sale Creo que esta la voy a poner de wallpaper Me la voy a descargar luego Y la vamos a poner ahí de wallpaper Tengo un montón de fotos que bien puedo usar Como fotos De fondo de pantalla Para el PC Y no ocupo Salí en el modo fotográfico Fierro ¿Qué me haría falta? Bueno Para el carro ya no me hace falta nada ¿No? Realmente No El directo y el video Era para sacar el Cadillac Pero pues ya que andamos por aquí Dice aquí Destruye 10 Cubos neón En el horizonte Valle de las ranas Pues vamos para allá El Valle de las ranas se encuentra Mira Yo no tengo el DLC De ese El Valle de las ranas se encuentra Por aquí ¿No? Aquí está Valle de las ranas Justo aquí está el eliminador Vamos a darle Ojalá no empiece Porque no me interesa el eliminador Solamente quiero ir por Estas cosas que hay que tronar 10 Ok aquí está 1 Aquí está El 2 Aquí está el 3 4 4 Para acá hay más De arriba hay más 4 Vamos a subir Allá Es por acá Por acá ¿No? ¿Puedo subir aquí? No No se puede subir Siempre así 5 Ah cabrón Este lo pusieron difícil Vamos al final Hay un montón Con el control Para poder ir viendo Para todos lados Amigos ¿Veis? Como Tombo ese Desde arriba ¿No? Buscar Cómo subir Allá arriba También hay otro A veces Los pusieron Más difícil Realmente Siempre están aquí Arrastra el suelo No por nada 6 ¿A poco El porces Allá arriba No Pero aquí Andamos Ya está Tronado Allá hay uno Es que también Brillan Los que están Tronados Deberían de haberse Apagado Es que no brillaban Los que ya estaban Tronados Al que van 7 Un yo van 7 Hay otro Hay otro Hay otro Hay muchos Solamente hay que Tronar 10 8 Allá arriba Hay 2 Y ahorita van a tener Una troca Ah Están Difíciles Esos 8 9 Vamos a sacar Aquí el drone Para ver Cómo están Los demás Droncito Ven Porque también Aquí hay drone Por supuesto Hay uno Creo que Si lo puedo Tumbar Desde aquí Ajá Hay una raza De suelo Acá hay otro Hay un montón Aquí hay otro ¿Dónde está mi carro? Desde el Porsche Lo veo Ok Entonces El Porsche Aquí Tengo que venir Hacia Hacia la casa Esta Vale Cálmate Cálmate No te pongas loco Que no se ve Wey ¿Dónde esté? Volver a sacar el drone No sé si esté Bien alineado ahí ¿O no? No Ni madres La cosa es ¿Dónde está? ¿What? Ah Sí 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 Ok Está alineado Estamos bien Alineados Estábamos bien Alineados No Reversa Wey Te metí reversa Como si fuera un camión Wey Te metí reversa En primera Lo que te hace hacer En la América Ingato Y no lo toqué Wey Pero aquí tenemos Rebobinazo Rebobinazo El rebobinazo ¿Cómo era? Rebobinazo Aquí sí vamos a aplicar El rebobinazo Quiere más power Wey Ahí está Como de que no Vale ahora para ahí hay un montón Acabo de ver con el drone Aquí hay otro Mira Listo O sea técnicamente ya no ocupamos a hacer más Ya tenemos todos Vale Y para Cuando nos aburramos Regresar No Vale más No como Estaba cerquita Era calculadita Wey Vale 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 Que otra cosa Vamos a hacer Pues ya tenemos el carro Tenemos 30 puntos Con 10 puntos más Nos dan el de R8 También Pero Ese R8 Ya lo regalan A ver Circuito De no sé qué Forza Y mi circuito De bahía de plano A ver Cargando a rival Tire locks A ver ¿Qué es? Solamente hay que marcar una vuelta más rápida que el rival Y listo Aunque no sea vuelta rápida Aunque no sea vuelta limpia Según yo era vuelta limpia La que te pedí el juego Y en él Cualquier vuelta que marques Más rápida que tu rival Con eso alarmas Normalmente en la segunda vuelta se hace Porque en la primera vuelta Arrancas de cero Arrancas parado Entonces no No se puede en la primera vuelta Por ejemplo Ahí ya le pegué Y ando valiendo verga Cuando pase eso Me voy a reiniciar el evento Porque que Vamos a meterlos a la cabina Yo siento que le doy más fácil en la cabina No sé Cosa que traigo del American Que caro son Es compadre Es compadre Es compadre Igual y lo Lo choqué aquí Ay perro Perrillo Este Lexus está bonito Ya saben Primera vuelta Nada más es para conocer Medio el trazo Medio conocer Y ya en la segunda Aquí Tendrá que ponerse vivo Intentar no chocar Vámonos Vámonos Pura segunda Pura segunda Pura segunda Frené mucho ahí Frené mucho Vámonos 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 Ahí quedó Y le dale con el control A ver cómo Con el control está más fácil Es que con el control Ya no le batalla mucho El tema está con el volante El volante es bien complicado Con el control Dos patadas Por un Por un Por un En blindada Del personal Y si Desde Desde La cabina Se me hace más fácil Manejar Me tiran a loco Me dicen que negue Pero bueno Que saben ellos De realismo Circuito de la bahía Registrate un Limpio para completar Registro una vuelta Limpio para completar A ver A ver Vamos para el circuito De la bahía Igual Una vuelta limpia Vamos a ver Uy es con el Remax Este carro es rápido Este carro Este carro si es rápido Este carro si es Claro si quiere Manu y pericias Luego intentaré Con volante Y si no le brinco El control Para sacar la vuelta limpia Un circuito de bahía De plano De plano De plano Contigo Ah es eléctrico We De una sola velocidad No No Imposible Sacarla La vuelta es rápida We Bueno Si se puede Solamente hay que Agarre bien el pedo Hasta los carros Eléctricos Me sacan mucho De onda No suene Es raro La neta Un carro no suene Una experiencia Muy Muy rara Oh Puta madre Ya se desconfiguró We Ya se desconfiguró Del verganza Ya se desconfiguró We Mira mira Sin broma Mira mira Como se jala Para todos lados Que pido We Mira 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 Que pido Le voy a intentar Una más con volante Si no Ya se la saben Que brincamos Al control Voy a frenar Voy a frenar Ya vi que la curva Si esta fea No fuimos No fuimos No fuimos Igual aquí Un poco Coge a la curvilla También suave Suavena 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 Fierro 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 Acá me paso Este wey Ah Mamá Vamos a reiniciarlos A los carros Con eléctricos Vamos a hacerle su gusto A mi compadre Leo Vamos a darle con control A ver que tanta diferencia hay Mucha mira el control del carro Como lo llevas con control Vean no le pegué Ahí pedo Anda rápido este vato Anda rápido Anda rápido No tanto como yo Ando Como yo ando Pero Y si Ese wey si le da con control Aquí va Aquí va la buena Mamón Al final Al final Se la acomode Ni pedo Le golpeé una ¿Por qué no golpear otra? Oh Caí de lado ¿Viste la diferencia? El control es una cosa Sencillita Controlar el carro Literalmente Literalmente Control ¿No? O sea Es todo el control del auto Esta Esta vuelta No me la va a contar Porque fue accidentada Pero ya en la que sigue Esta tiene que ser la buena Sí o sí Frenamos Eso Limpia Limpia Vámonos 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 Limpia Vámonos Vámonos También Esta limpia Ajá Limpia Esta vuelta Está un poco fea Ay Quimame Vale La siguiente Sale limpia Ahora Si La siguiente Sale limpia 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 limpio vengo muy tendido en esa curva esta curva la tengo que mermar la neta ya esta es la última oportunidad si no me salgo no me salgo para darle luego inga tu inga tu me estaba descontrolando ahí la nave esa es la curva la que me voy no la que sigue después de esta S hijo de susto esta curva la trae contra mi ahora si ya la última ya parezco como los como el alcohólico no como el bolo wey como el borracho que dice no ya la última la última le voy a reiniciar wey esta desde cero la tengo que ganar este solo tengo que ganar desde cero ahí viene atrás de mi la sombra este cuate desde cero desde cero porque en la segunda vuelta a la madre si le da bien wey le da bien mi compi mamé hay manitas y con que son las quesabirrias esta es la vuelta es la vuelta que tengo que controlar esa ok ahora sí nos vamos a meter buen tiempo ya vi que le abro bastante espacio no me puedo no me debo de de estresar ya me vi en el muro ahí chinga ya me miraba en el muro ahí esta es la vuelta fea ahí estuvo ya dominada uff 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 jajajaja le bajamos dos segundos wey dos kilómetros estuvo difícil esa esta última estuvo dificilona es que y otro hay que hacer ya hay que ver el cadillac no porque venimos a ver qué tal está ese cadillac si yo por ahí viene el grupo de fuerza que es un vato no manches con el motor de fábrica le puedo sacar mil caballos pues es un b8 es un lt4 wey creo que este carril es súper de fábrica igual que un ctl1 no sé a lo mejor estoy nada más especulando de más ni lo he visto la neta pero vamos a ver vamos a conocerlo el auto colección de autos ahí está tenemos el cadillac 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 y cadillac se resbala perro we vamos a tomar una foto para que quede de constancia de que si sacamos el cadillac son perro tengo bien poquitos carros eh tengo bien poquitos carros fotografiados también que les parece esta nave les gusta o no les gusta a mi personalmente si me agrada no soy fan de los cadillac pero cadillac es una marca mamona porrón 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 en brindada traigo el perdón mira bt5 aquí está aquí está es super cargado mueve muy rápido a b8 b8 super a mamón a mamón me gusta me gusta el mamalón viejo y el supra guardadito guardadito aquí no ocupamos supra ahorita no ocupamos supra bueno pues bueno amigos por este veníamos vamos al taller no a ver qué le podemos este mejorar o arreglar el taller me queda más cerca a la casa vamos a la casa mejor es aquí derecho vamos para la casa ese carro es elegante y rápido padrote a perro a salud ay wey saludos saludos hasta nicaragua y anda rápido eh en 400 metros gira a la derecha en 400 metros gira a la derecha los invito a mi fraccionamiento los invito a mi fraccionamiento bien que encontramos un cartelito no ocupamos pero no está de más aquí vivo humildemente humildemente esta es la casita que tenemos esta que está allá al fondo verdad ahí con los ahorritos llegaste a tu destino ahí con los ahorritos ya saben no con los puros ahorritos se logró jejejeje Anthony que rollo aquí en la casa lo que quiero ver es nada más el carro sus specs y demás y nos despedimos hola de nuevo señor mejor así tú me vamos a ver qué trae este mamalón mejora personalizada a ver cómo le veo las specs ok a ver vamos a ver alternar 660 caballos de fábrica y un peso de 1870 kilos el explotamiento de b8 es un 6.2 lo que les decía y por supuesto que ya es súper cargado básicamente igual que el que el otro el cts solo que este se ve que es un poquito más chico tal vez o más grande no sé en dimensiones no sé cuál cuál esté más ligero que el otro vamos a revisar qué onda con esos rincitos a ver si le puedo meter unos rines más chidos o menos chidos es que los que traen la neta están padrotes diría aquí mi compadre los que trae están padrototes mira estos muy similar a los originales le reduce peso me lo dejan 800 ya no lo voy a buscar ya no lo voy a buscar con estos me quedo así se queda el mamalón a ver si podemos sacar un poquito nombre con tantito le modificó algo ya va a clase s no quiero que se me salga de la clase a ahí está nada más le pusimos rincitos hermanos nada más rincitos y todo lo demás queda igual como yo no sé driftear con el volante no me voy a andar parando ahí el culo vamos a driftearlo con control vale para que para espectáculo para que ustedes vean el show el show del drift yo sé que aquí les les encanta y ahí está el mouse control como se activó ¿no se activó el mouse control? ¡Gracias! Tiene bien larga la primera, ¿eh? ¡Gracias! Aquí visitando a mis vecinos Aquí en el club de golf Bueno muchachos, con este desmadre haciendo en el club de golf me voy a despedir de este video Creo que quedó bastante extenso La idea creo que, y la misión se cumplió, que era sacar este Cadillac Aquí está mamastrozado en la neta, no creo que sea bueno para carreras, para circuito Pero pues no quieres un Mustang, un Camaro, un Challenger, un Corvette Este carro es una gran elección, ¿eh? por lo visto Dale plebadas Y los dejamos Cuídense chamagones Chau, chau Chau, chau